Tantas veces te pedí una desgraciado, tantas veces He vomitado Billy por ti Se me ha caído el pelo por ti Y hoy, por fin apareces, maldita sea Lainez Raza, volviendo al estadio universitario Son, para que se den una idea Son las seis y cuarto de la tarde El juego es hasta las nueve Y ya vale a madre, ya está lleno del estacionamiento Del estadio universitario De la zona más cercana Me tuve que ir Hasta el estadio de los Sultanes Que es varias cuadras más adelante Para que se den una idea de cómo está el pelo aquí en esta En esta ciudad Yo estoy caminando por aquí En las canchas del ex campo militar En el fútbol rápido De fútbol 7 y de americano Hay caminando hasta el estadio Ya se ve al fondo Pero no mames Impresionante carnal Ya toda la raza Todo lo que se ve allá atrás Son razas siendo previas Están estacionados Tomando, haciendo carne asada O cosas así Y la neta Este Pues muy cabrón O sea, imagínate que tienes que venir Casi tres horas antes Para encontrar estacionamiento sin pedos Porque ya ahorita en media hora más Ya no va a haber Ya va a estar hasta la madre Todos los que quieran llegar a las 7, 8 Ya mamá Y ni quiero ver adentro del estadio Porque si ya hay gente dentro del estadio Me imagino que va a estar separado Un chingo de asientos Ya va a haber un chingo de raza allá adentro Entonces Ah la madre Porque les recuerdo que en el Uni Ahí son las numeradas Y no numeradas Entonces pues Ahí es donde se arma El mered que tenga Vamos a ver que tal se vive el ambiente aquí En el clásico 133 Me parece que es Fuga A ver Para comprometerte No, no No, la vuelta La voy a de volar No me acaten de Para el culo Es publicidad gratis aquí Eh wey ¿Por qué no sacan la tarjeta wey? No, porque yo no la pongo hasta el tronco wey ¿Para qué quieras? Ay, black ¿Dónde firmo? Con control vincular Con fuerza rígida No me gusta más Tigres Si me gusta más Por eso Pero hay alguna bono Se firma en la próxima temporada La quiero ahorita para el juegue Ah Jajaja 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 Una publicidad engañosa wey Jajaja ¿Qué es eso wey? ¿Qué es eso wey? ¿Token? ¿Token? Yo lo ganaría Pero estoy lastimado de una mano ¿Vamos? ¿Listo? ¿Listo? Ahí está Nivel 1 El nivel 1 Empezamos a votar Acompa y se empique ¡Suscríbete! Dale culo ¡Venga! ¡Venga! ¡Empieza la tensión! ¡Venga! ¡Que se salgan pierdes! ¿O qué? Ahí está ¡Vamos! ¿Si le sales a los toques o no? ¡Oh! ¡Yo no sé tocar! ¡A los de Mari! ¡Wooo! ¡Venga! 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 ¡Súbele a todos wey! ¡Quiero que hayas piernas! ¡Wooo! ¡Listo! ¡Y cuál minuto? ¡Venga! 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 ¡Venga 15 minutos en el 1! ¡Premios! ¡Ahí está! ¡Premios! ¡Todo premios! ¡Premios! ¡Premios! esta es la previa yo queria ver gente sufriendo perdi un cubo porque un cubo pendejo se pudieron morir al chile perro denme mejor nada que pasa ah no mames esta dificil no con las botes si voy a valer voy a tratar de meterla ahi pero no mames traigo las de vos del constructor estoy traistening pero se muevo yo lo quiero pegar ya arma son de punta fina son de punta fina tu como quieras le pegas igual con esta coca cola patrocinador oficial ahora si nos va a poner en el ángulo te pega igual con ese contachón te pega para ver estas mamando toma siempre coca cola patrocinador oficial esta noche invitamos para que vengas con nosotros a participar a 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 king a a a a j a a s en Jordi Cortizo Últimamente me está gustando mucho Cortizo Verterame, Maxi Mesa Córdoba, Tecatito ¿Qué jugador de la plantilla rival es el que peor les cae? Que no lo tragan por nada al mundo El Nahuel Ah, pues Andrada Funes Mori Gallardo, wey Sebastián Vegas Nahuel Tecatito Pronóstico para este clásico 2-1 rayados 2-0 tigres 2-1 tigres 3-1 compadre 2-0 tigres 2-1 ganas rayados 1-1 ¿Aburrido o divertido? Aburrido Que la buena va 2-1 tigres 3-2 tigres 3-2 tigres 3-2 tigres 4-4 tigres 3-6 tigres 4-4 tigres 4-5 tigres Estoy comiendo la torta ¡Vamos! ¡Eh, pinche rayado! ¡Dale, compadre! ¡Vale, Aquito! ¡Un papá verdadero mago de esta niña! ¡Vale, Gorri! ¡Pura te pido! ¡Pura te pido, Lainez, por favor! ¡Vale, Quiñones! ¡El creador del sexto! ¡Sextuación Córdoba! ¡El papá de los rayados! ¡Andrés! ¡Vale, Guiñac! 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 ¡Dale, Campeón! ¡Dale, Campeón! ¡Dale, Campeón! ¡Dale 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 campeón! ¡Rivirte que hay patas! Fuimos campeones primero en tu cancha Gracias por la alegría de verte llorar ¿Dónde está la aplanadora? y su hinchada es la que la soberbia se acaban ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Maldita! ¡Vámonos! 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 ¡Gol! ¡Dale, dale! ¡Dale, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me dio tiempo! ¡Me dio tiempo! ¡1-0! ¡Vamos! ¡Oh! Lo mejor de los partidos de la Nación. El show de Messi. ¡Muy bien, te pasé! ¡Cuántos tiros, cuántos tiros, tú! ¡Maldita! ¡Perdiste el gol, le dije! ¡Maldita! 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 ¡Bien! ¡Vamos a misión! ¡Acapitando bien! Y... ¡Quiero tiro! ¡Quiero tiro! ¡Quiero libre! ¡Así se hace! ¡Otra vez! ¡Vamos, tígeres! ¡Te quiero ver! ¡Canto! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hijos! ¡Eternos! ¡Vamos! 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 ¡Se acabó el mito! ¡Este es un partido amistoso! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!